¿Podrían tener las tarántulas y las serpientes la clave para aliviar el dolor crónico? Cada vez se presta más atención a la investigación en torno a estas y otras innovadoras terapias destinadas a aliviar las diferentes formas de dolor. La exposición Painless en el Museo de las Ciencias de Londres explora el complejo universo del dolor y analiza lo que nos ofrecen las nuevas técnicas y los resultados de los nuevos tratamientos. Los venenos pueden activar y controlar los genes que controlan el dolor mejor que la medicina moderna. Hay un veneno de tarántula en particular que actúa sobre un solo gen. Si la víctima de la mordedura sufre una mutación de dicho gen no siente ningún dolor. Hay otro veneno de tarántula que bloquea ese gen en las personas normales. Se espera que podamos acabar con su dolor. Pero el dolor es más que una respuesta física simple, lo que hace que cada uno de nosotros sea único. Significa también que respondemos al dolor de manera diferente. Las innovadoras técnicas para escanear están ayudando a los científicos de la Universidad de Oxford a entender qué le pasa a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo cuando sienten dolor. Es sorprendentemente eficaz. Ponen música triste y me piden que lea un texto que me hace declarar que no valgo para nada. Eso me pone en un estado depresivo. Entonces, como si no fuera suficiente, empiezan a quemarme. Melvin Mesus es investigador y a la vez voluntario en la investigación sobre el dolor que lleva a cabo la Universidad de Oxford. En términos de dolor crónico hay muy pocos tratamientos farmacológicos eficaces. El mejor medicamento es probablemente el gabapentin, pero tiene muchos efectos secundarios. Fue descubierto por casualidad porque es utilizado sobre todo contra la epilepsia. Funciona contra el dolor, pero no sabemos cómo. Por ahora no contamos con ningún medicamento cuyo funcionamiento conozcamos a la perfección, así como su acción sobre el ser humano. Peter King sufre dolor crónico. Es uno de los cuatro casos presentados en esta exposición. Hace 20 años le amputaron su brazo izquierdo, pero lo sigue sintiendo. Tiene lo que se conoce como una extremidad fantasma. Ha participado en un estudio de la Universidad de Manchester que utiliza la realidad virtual para abordar el dolor de ese miembro fantasma. Y los resultados le han sorprendido gratamente. La hinchazón de mis dedos se atenúa. Y también la sensación de quemazón. Está bien porque es lo más duro de soportar cotidianamente. La corriente eléctrica que siento en el brazo me duele menos. Me siento más libre. Puedo vivir una vida normal. El caso en el extremo opuesto lo representa Stephen Pitt, quien es incapaz de sentir dolor físico debido a un desorden genético. Una mejor comprensión de su mutación podría ayudar a los que sufren dolor crónico. El hecho de que esta mutación genética específica pueda servir para ayudar a personas que sufren dolores terribles me parece formidable. Un equipo del Instituto para Investigaciones Médicas de la Universidad de Cambridge está investigando si la analgesia congénita, como se llama dicho desorden genético, es la clave para el alivio del dolor, sin los efectos secundarios de fármacos como los opiáceos utilizados actualmente. Gracias por ver el video.